A mí es que más que alegría me dan yuyu los parques de atracciones, os lo digo de verdad. Dime que no me ocupa inventario. Dime que no me ocupa inventario, por favor. No, no ocupa inventario. Vamos a dejar la pierna ahí un poco bonita. Las ferias y las atracciones y todo eso me dan un mal rollo que lo flipas, tío. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vale, y aquí tengo el otro fusible Pero no me deja ponerlo aquí ¡Hola, Esme, preciosa! El Alan Wake está genial ¿Tú lo has visto donde es Uzu? Esme ¿Qué se esconde detrás? Una sonrisa O sea, tiene que estar aquí detrás Es una puta locura todo lo que hay aquí Una lengua A una lengua me quedaría yo De aquí Me iría yo Adiós M y T tenían que estar de patrulla anoche Pero no aparecieron Si alguien sabe algo de ellos que me lo diga Aquí tenemos las marcas estas del curto Para Para llegar a ello Pues viendo como son estas cosas Yo creo que ya podríamos Voy a guardar partida Voy a guardar partida Antes de entrar a la gift shop Ya que estamos aquí cerca de un punto de guardado Voy a guardar No me están dando muchas baterías También te digo Bengalas Y flechas podríamos mover cuatro también Dejar dos huecos Si Y es que la ambientación es Tan sumamente Borrica Joder Joder No me distra Seguimos Nosotros estamos a la combinación de Bright Falls Ana Aparece Los clientes Solo voy a grabar Algunos de detrás Moro de café Cominando C tipus Seleccionó Sleccionó Parcarlador Mientras Esperábamos Ella El transportó Espresso En Big Smile Ana Coffee world All Smiles Ana Not Not 화 Smiled Loco Se Smiled Hasta La Nadie Sus La Ana complementary Ban Realizaba que ella estaba en el puerto de la huatari. Debería haber quedado, pensaba. Ella estaba en el puerto, pero algo en el puerto se encontró. Una luz que se movía en la oscuridad. Ana fue perdida por el vertigo. El mundo se deslizó y luego se cayó abajo, abajo, abajo en el puerto. La oscuridad se abrió a la espalda. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver. No, mejorar de arma no. Hola, Ilmo. Atiende bien. He recibido otro mensaje de... Un poco de recuerdo en el ojo. ¿A qué género se le ocurrió la mayoría de vender cuchillos de plástico a los niños en un parque de atracciones temático del café? Así fue a ti. No, no, no. Locked. ¿Ok? ¿Qué usaría por un código? Rastreador, vigía, limpiador. ¿Ves? No es astrofísica. CofiWorld staff. Hope they're not all monsters now. The photos have stickers on them. Vale, a ver. Igual abusan un poco de esto, también te digo. Rastreador, vigía y limpiador. Rastreador, vigía y limpiador. Tengo que abrir el safe. ¿Cuál es la combinación? La gente ama los puzzles, Zuma. ¿Por qué no solo usar las llaves? La gente ama los puzzles, Yaku. Solo personas muy inteligentes pueden pensar buenos puzzles. Solo mirad alrededor y encontrarás la respuesta. El staff dedicado será recompensado. La combinación con el safe es en el barrio de la oficina. Macho, esto... Claro, es a lo que vamos. Esto es demasiado... Overthinking. Rastreador, vigía y limpiador. Vamos, vaya. 1, rastreador, vigía y limpiador. Es 1, 4, 6. Una sola 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 sola. El botón de mi trabajo. La barbacoa La barbacoa Como me gusta Le barbacoa para aquí al pozo no va a haber nada vale aquí aquí va a haber efectivamente que al final al final aprendes a encontrar dónde están las mierdas estas de los puzles ya no arregla el puente ya no arregla el puente al faro al faro no era un jugador de fútbol del hércules manuel al faro y ahora podríamos cambiar a hola víctor pero que sigue cantando aquí el cansaliebres madre mía ojo que monserga les está dando a esta gente y es la misma canción calla que ahora podemos abrir esto ahora podemos abrir esto nada más la espera si me duele gracias intentaré hacer la más compleja cautiva de ahora mira que guapo como hace el efecto de que se quede o sea del lcd o sea del de los cojones de las pantallas de tubo que se quedaba el el texto pegado un poquito antes de cambiar también a ver cabaña de guardabosques dos en el trailer park uno en el faro otro en downtown uno en coffee world y dos en watery woods y con esto vemos donde están los puzles y aquí tenemos otra figura muñeco de doncella uy va uy va que se ha movido habéis visto que se ha movido mira 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 la caja de los cereales lo de las físicas en este juego hay cosas que me vuelan la fruta cabeza otra figura el embaucador oh another rhyme había una vez una chica fiel quien se quedaba en casa y rezaba por él porque su amante con ella regresara pero él bellas doncellas coleccionaba sus riquezas robaba y sus corazones quebraba aquí la doncella y aquí el embaucador ok 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 what the hell ok hola, ¿me has visto entrar a robar a esa casa? vale, y ahora que se supone que ha habido aparte de los charcuteles negros esos que hay no hay más aquí ah, pues hijo vale, pues tiene que ser todavía dentro de la casa ah, mira, aquí, coño vale, lo habían dejado aquí ¿y qué charme hemos cogido? ¿cuál es este? ¿también? no me he dado cuenta creo que era otra taza hola, hace lava, Sam, bonito creo que ha sido otro de las tazas voy a guardarlo efectivamente, porque tenemos ya tres y guardamos esto perfecto vale, y ahí podríamos cambiar a landway pero no quiero no quiero vamos a seguir un poquito ¿somos dos? ¿cómo? 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 yo creo que Zeslava habla exactamente igual que José Erra yo creo que es José Erra con una cuenta con una cuenta mentira mentira la Survivor Zeslava no es para nada un producto de de tu imaginación de hecho él habla con acento canario y yo con acento manchego no somos la misma persona a ver podríamos ir al faro primero y ya vemos a ver mira los trompicones que da es cuando está haciendo cargar de zonas yo creo los trompicones que da los da cuando está haciendo cambios de zona antes de llegar aquí ha empezado a cargar la zona de fuera y es que está muy bien pensado como lo hacen porque tú así no te das cuenta de que se ha cargado la zona claro, te llevas el trompicón eso sí pues bien, bien de hecho lo voy a dejar ya porque estoy cansadillo y quería editar para porque como no voy a estar la semana que viene o sea la siguiente la primera semana de diciembre quiero dejar los vídeos del canal de YouTube al menos programados y que no me echa ir de menos ah mira tenemos aquí para guardar también vale aquí hay una pelotilla vale perfecto nueve en Ordan eh poca broma vale y por aquí por aquí estamos sacando o sea había también una ya lo diré pues es que que podemos guardar el butano es que no lo estamos usando y las bengalas casi que tampoco pero bueno que hay dos hay dos dos no tres tres dos 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 tres dos 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 ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cago en la madre que me... ¡No se le ha dado, tío! ¿Pero por qué no le doy? ¡Ah, pues porque a lo mejor! Efectivamente, no le estaba dando porque... No estaba todavía corpóreo Que soy idiota, a veces Solo a veces, ¿eh? Podría cargar la partida perfectamente Pues lo he hecho como el culo y hemos perdido un montón de... Hemos perdido un montón de... De saetas Misma persona, distinto acento Vale Es que tenemos siete balas De estas O sea, tenemos siete virotes No hay nada, tío La madre que me va a parir Vale, aquí hay algo de la sexta O de la séptima Vale, esto es con pintura Rombo Tres rayas Dos rayas Cuadrado Vale, el símbolo es Vale, el círculo Círculo Dos rayas La madre que me parió Que no es eso lo que me pide Vale Vale, será esto Tres Dos ¿Vamos? ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? Relax, take it easy, baby. Eso es dos para abajo y eso es dos para arriba. Vale, voy a intentar sacarlo así. Dos para abajo y dos para arriba. O sea, sería esto, esto y ahora. No. Pues no es así el puzzle. No es así el puzzle. Es el 3, el 2, son dos para arriba. Pero no entiendo entonces cómo es el puzzle. No lo entiendo entonces. No, no lo pillo entonces. Pues esto sería... Ah, porque lo he puesto al revés, puede ser. Puede ser que lo haya puesto al revés. Lo había puesto al revés. Efectivamente. Ahí no tengo espacio. Nos vendría muy bien tener a los hermanos Anderson en nuestro grupo. Así conozco una tarjeta de regalo de 100 dólares en el año entero de café gratis. En el Odier Dinner a quien logre convencerlos. Vale, perfecto. Hola, Arzurnist. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Cadultimo, bonito. Tres días con migrañas, hostia. Del 1 al 10... Un 8. Un 8, 8 y medio. Te diría yo, Cadul. Tú lo estás jugando... 10 minutos. Tú no lo estás jugando, Cadul. Vale, voy a guardar la partida. Y voy a dejar la bombona de butano aquí. No necesitamos bombonas de butano, gente. Vale. Vale, y ahora vamos a ver... ¿Ha pillado los dos? Solo ha pillado uno. Ha pillado los dos. O sea, he recuperado los dos que he tirado. Los he recuperado. Pues guardamos partida otra vez. Por si acaso. ¿Qué tal, Johnny? Bonico, ¿cómo estás? Estoy... De hecho, lo vamos a dejar en brevas. ¿Qué tal? ¡No! ¡DONO! ¡No! 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 No, mierda Vale, solo hemos perdido 3 Solo hemos perdido 2 Porque vamos a recuperar esta Es que molaría Molaría que los virotes que tú tires así Al suelo los puedas recuperar también O sea, por aquí debería haber Más virotes que he tirado yo Y que debería poder recuperar ¡Pero no me deja! ¡Rina! ¡Bonica! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Y Blue, buenas tardes Por traer a tu gente aquí Pero qué bonica que es, Rina Me cago en 10 Y qué bonica es Blue Y qué Blue, Onica Es Blue y Rina Ibas tú de peregrina Y me cogiste de la mano Muchísimas gracias por esa raid Hermosa Era un viejo guardia Guardia del mar Se despidió Y maldijo al agua Que su vista apagó Tendió una trampa al océano profundo Las olas lucharon Sembraron el caos en su mundo Perdió su alma con dolor Un viejo guardia de mar Estará por aquí Estará por aquí la figura del... ¿Qué hace falta? Míralo Vale, no podemos entrar Y Cadul Me parece una... Me parece un fantástico... Una fantástica aventura gráfica Básicamente Un viejo guardia del mar Se despidió Y maldijo el agua Que su vista Para contendir una trampa al océano profundo O sea, realmente Solo esto Aquí Y ya está O Aquí No, el viejo en las aguas Y ya está No, el viejo en las aguas No, el viejo en las aguas No, el viejo en las aguas Y ya está Más No, el viejo en las aguas No, no es cierto. No. Un viejo guardia del mar se despidió y maldijo el agua que su vista apagó. Vale, ¿y dónde habrá salido el puzzle? ¡Hombre, no, hombre, no! Vale, nos llevamos los dos virotes. Los que les clavamos a ellos nos los llevamos. Los que echamos fuera los perdemos. Vale, pero ¿dónde está entonces el...? ¡Ay, se ha quedado bailongo! ¡Mira, se ha quedado bailongo! ¡Se ha quedado bailongo! ¿Qué, habrá aparecido allí debajo? ¿Habrá aparecido allí debajo? No sé dónde coño habrá aparecido el colgante. Quizá está arriba y necesito las llaves del faro. Chola, chola con su espíritu, chola... ¡Uy, dos ojos errados! ¡Tanqueto, bonito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hostia, ¿no he recuperado a esto? Vaya, pues este virote no lo he recuperado. A que te jodes. Mi primera vez en Waterloo me acerco... Me alojo cerca del camping para caravanas Lighthouse, en un bonito lugar al lado de la carretera. De día, esto está tranquilo, por la noche es otra cosa. Nunca he sido de asustarme con facilidad y no me despido... No me despierto ni aunque se caiga el mundo. Pero aquí, no sé, aquí ocurre algo. Los animales hacen cosas muy raras. También les inquieta la noche. Hacen ruidos raros y corren sin sentido. Por mi madre que oigo algo moverse alrededor, rodeándome. Me doy una noche más y si tal, me piro de aquí. ¿Y se van dejando los zapatos por ahí? Yo me imagino a Sam Lake diciendo... ¡Tú pon ahí zapatos! Sam, ¿qué ponemos aquí? ¡Tú pon zapatos! ¿Pero por qué? No tiene sentido. Da igual, tú pon zapatos. Y que hagan conjeturas. ¿Pero se van a pensar que tiene sentido lo de los zapatos? Sí, sí, sí. Por eso, ese es el misterio. ¡Tú pon zapatos! Señor Lake, ¿qué pongo? ¡Que pongas zapatos! ¡Copón! Maravilloso ballestazo. En toda la boquita, ¿eh? Le ha entrado rico, rico. Lo que pasa es que hemos perdido el virote y eso no me gusta. Pero bueno. Vale, ahí podemos guardar otra vez. Este es el parking. Se supone que al salir del parque de atracciones tendríamos que haber venido directos aquí. Pero como soy de naturaleza curiosa, pues me pongo a explorar. Y aquí supongo que tendremos para guardar, ¿verdad? Mira, se ha perdido un gato. ¿No será Blue? Es blanco y negro, pero que no sea Blue. Blue no se puede perder nunca en la vida. ¡Qué bonita es Blue! Vale, tenemos cuatro virotes, de todas formas, de recambio en la caja de zapatos. ¿Cuánto llevamos grabado? Lo vamos a ir dejando, ¿eh? No se preocupa de las preguntas difíciles. Vale, por aquí seguro que encontramos algo más. Esto no puede ser el camino correcto. No. Veis, hemos salido por aquí y justo entraríamos al camping de Garavana. Pero yo lo que he hecho ha sido irme para acá y luego volver para acá. Así que... Así que... De ahí... Por ahí iríamos al taller de los hermanos. Taller de las motos. De los hermanicos. Vale, voy a dar una vuelta antes de entrar. Vale, pero no veo ni un símbolo, ni lo de las pelotas esas. No, vale. Y hemos bajado por aquí. O sea que nada, nada, nada. Nada. Se viene. Si no se separa de ti, ¿cómo se va a perder? ¡Mira! No son el gorso de Asgard. Odinitor. No se ve como cultistas. No se va a perder, no se va a perder. como lo que dijimos, no es verdad la mentira te dañe y te dañe no te crees una palabra no te crees porque profundamente quieren ser contigo lo que piensan somos diferentes rebeles debes parar antes de que se vuelva real no seas parte de esa historia haz la historia ¡está la historia! ¡está la historia! estos viejos drunks no se ven afectados por la historia de la horror como los otros locales ¿saben lo que está pasando aquí? ¿cómo se sabe sobre la historia? lo mismo como tú, por supuesto, cariño somos una familia los Andersons vikings vikings so good to finally see you, saga I am your great uncle Odin and this is your long lost Murfar Thor Sarasoga he is your grand father and I am the old father que mierda llevan que mierda llevan just as caught in it I need to stay focused I need to check out the trailer you have things to do sweetie pie we don't want to keep you from your business you can come see us anytime at our rescue vale, podemos hacer esto espérate podemos hacer esto tenemos de hecho para mejorar dos o tres saga saga realized the crossbow could hold two shots at the same time had she just not noticed before or had the weapon changed somehow like in a dream la ballesta me está encantando hola ceres bonica uy que galletas has hecho necesitamos fotos Saras vale fiambreras vale nos falta una fiambrera aquí nada más y en brightfalls cuantas hay en brightfalls hay un huevo no Uh-huh. Oh, Dios. Vale, ¿y aquí qué nos falta? Cuatro. Y cuatro muñecos también, ¿eh? Ay, perdón. Nos faltan cosas. Cofres de la sexta, de Watery Grave. Vale, son tres más. Nos faltan. Vale, y... Historia. Pues te has perdido que hemos encontrado a Odín y Thor aquí, tranquilamente. De mantequilla de caseras. Buah. Ah, vale, que te las llevas para el curro. Míralos. ¿Verdad? 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 I like the sound of that. Tor, Odin, Saga. All Norse-inspired. Plus the same last name. A coincidence? Did the horror story change their names to match mine? So, do you know where the Anderson trailer is? Right behind us. We've been looking after it since you left. Uh-huh. Thanks for your help. Anytime, kiddo. Looks like you two have had a bit too much fun. She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Están como chotas, eh. All grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The famous Anderson Moonshine. Oh, the nectar of the gods. ¿Quieres algo? No, thanks. ¿Veis alguna gente extraña en Deer Masks? No he drunk enough for that yet. You can see all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just one eye. Okay, never mind. Hello, Yoko. Who is this incredibly attractive martial arts master? It's me, your brother, Ilmo. I don't recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deer Fest is almost here, which means we're... A ver, abre las puertas, que esto huele a cerrado. Deer Fest float featuring an animal that is not deer. That very team. And you're gonna get... That's okay. Seis. Out of our latest float designs. We've done it all. Deer Fest floats. In the first place, it's really cool. It's really cool, tío. In the residencial. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just deer fest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, a bar of mitzvahs, or your connoisseur canceria. Our floats will punch up any special occasion. Why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. I was at Deer Fest last year. The floats were pretty good. One of them was a squad. And that was stuff. People liked it. And there you have it. Award winning quotes now at reduced prices. That will... Knock your feet. Are yours today? Están trastornadísimos. Pero es que la cantidad de curro que hay para hacer todas estas mierdas, tío, es borriquísimo. Es una puta borriquería. Me sigue dando... Sigue dando trompicones cuando carga ciertas zonas y tal. Dame pilas. Necesito pilas. Dear Mom. Next, we've got Deer Fest set. Oh, hold on now. We have a call coming in. Which button is that? Hello? Long line. Hold on. Hello? Hello? You're on with Pat May. I'm too big this year. What a source of surprise. We have your baby. Vale, por aquí no hay nada más. Es que... Mmm... ¿Veis cómo hace como ciertos cambios a la hora de cargar? O sea, da esos tirones a la hora de cargar. Nacho, vacío también. Dios de puta. Dios de puta. Además, me mola porque seguro que si les pego un tiro a las botellas esas, se rompen. Pero ahí para allá no podemos ir porque... Nacho, el coche ha inundado también. Ah, pues nada. ¿Esto se supone que es una carapana? No, ¿y esa? Ah, ¿y esa? O sea, un libro de chistes de mierda Como a nosotros me gustan ¿Estás comiendo este... Mola mucho Claro, claro, es que eso mola muchísimo Y Sam Lake es una bestia partísima Pero que me ha faltado algo Nada de mirada, hay botellas Ya lo son con sofras Con los viejos Es que mola muchísimo, tío Lo que... A ver ¿Sabes qué es lo único que no me pega mucho? Que igual es que es... Hay algo de racismo en mí Y no me doy cuenta Pero si se supone que Saga Anderson era vikinga ¿No? Y es de origen sueco y demás ¿No? A lo mejor lo han metido como inclusión forzada o algo de eso No, no, claro Eso también es cierto Eso es cierto también O sea, está cuadra, ¿no? Vale, vale Ningún problema entonces Vale, vale, vale No, no, no Ningún problema Lo único que... Es lo que... Y mira, todos los relojes siempre tienen la misma hora, ¿eh? Las 10 y 10 En punto Que quizá es... Es lo que te digo Que a lo mejor es que tengo... En mi inconsciente No, no, no Toda una vida Vale, vale, vale Entiendo, Zares Por eso te digo Que a lo mejor es... Que quiero decir Que al fin y al cabo A mí me es indiferente, ¿sabes? Que no me afecta en absoluto Que sea una protagonista de color o no, ¿sabes? Que simplemente es eso Y estaban Esto tiene que ser muy jodido también No Yo estoy en la historia Y está en realidad Wake dijo Scratch Que se intentan me atropellar con la historia de la horror Y me atropellar con la historia de la horror Pero... ¡Hey! ¡Estoy donde estás! ¡The cult of the tree! Mulligan es un cultista? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡The cult of the tree! Thornton II? ¡Gracias! ¿Y ahora están todos tomados? ¡Vaya tela! ¡Hasta la 9 menos 4! ¡Hostia! ¡Es tardísimo! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la puta! Voy a ir al club de motor de esta gente Es pedazo de spoiler Vale, vale ¡Hostia! ¡Ya sé quién es el padre! ¡Ya sé quién es el padre! ¿Y por qué está relacionada? No, no, no lo voy a decir No, o sea O sea, quiero decir Que igual me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco, ¿vale? O sea, no me lo confirmes Ni me lo desmientas Te voy a decir quién creo que es ¿Vale? Ni me lo confirmes Ni me lo desmientas Ya lo veremos en el futuro Si sí o si no Pero me da la sensación De que es Mr. Doll El presentador de... El presentador del programa Me cuadraría muchísimo Me cuadraría muchísimo Y de hecho es la puerta Joder, la carroza, tío Ahora podemos cargar dos No encuentro la nueva combinación De la puerta Lo de mira dentro de la taza sonriente No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada Y de hecho es que O sea, los hermanos son de la secta Mira dentro de la caja sonriente La taza 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 sonriente Eso es jodidísimo La taza sonriente 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 tenemos demasiados tres huevos mira el fusible que necesitábamos es un puñetero hallazgo confiar en mi a partir de ahora cada vez que atrevemos a un objetivo le arrancaremos el corazón meteremos esta cosa dentro y la activaremos sé que suena raro pero insisto confiado en mi será como un ritual seguro que funciona hostia que guapo ahora vamos a tener en el mapa apuntador donde están las los cofres y las mierdas de esta gente hostia me gusta mucho esto marcado en el mapa como me pediste todos los cofres según el último reencuentro listos para dar caña al diestro y siniestro pero no podemos permitir que unos turistas cualesquiera se entrometan en uno de mis rituales nos ha sorprendido justo antes de usar el chasqueado ni siquiera habíamos montado las luces joder es inaceptable aprendamos del error debemos instalarlo todo mucho más a prisa tenemos que estar seguros al 100% de que siempre hay alguien de guardia comunicación 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 es por errores así por lo que el fbi ha venido a humear y eso no debe ocurrir jamás me dirijo a vosotros con este tono tan duro porque sé que podemos hacerlo mejor a alguien que haya estado saboteando el equipo de la casa del lago a quien haya estado saboteando el equipo de la casa del lago basta ya si lo que quieres es ayudar a la secta no lo estás consiguiendo a menos claro que consideres que los que nos es de gran ayuda que los federales se nos echen encima en cuyo caso lo estás haciendo de puta madre mantente lejos del FBC y si vuelves a verlos husmeando por aquí informa al gran maestre para darle al objetivo someterlos al martillo o otro objeto contundente atarlo extraer el corazón recitar las palabras introducir el chasqueador en el pecho darle al interruptor dos veces para comprobar que funciona no olvidar los focos de luz en trípodes sin tener un sin ver un movimiento se puede hacer trabajar siempre por parejas de la oficina de control Rose Merigol sale de... oh ya oh ya oh ya Ay, perdón, que me quedan más cosas por ver aquí Esos zorros cabrones no se observan Nuestro nivel de organización es perfecto No saben qué coño hablan Hay muchísima mierda, ¿eh? No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto que pone? Nota de los estrés sobre la interrupción del ritual Vale, este es el de Nightingale This is the ritual to lead you on Claro que sí, me está molando mucho el juego Ay, no, espérate Necesito esto también Porque aquí en perfiles Aquí deberíamos tener ya Que son parte de la secta No nos los han puesto Vale, lo voy a guardar Y ahora sí Ahora sí que voy a guardar Y dejarlo aquí Y continuaremos probablemente mañana Porque no puedo parar con esto No puedo parar con esto No puedo parar con esto